La reforma tributaria ha provocado que algunas empresas se vean insostenibles. La empresa importadora y distribuidora de cigarrillos Vichit en American Tobacco, una de las mayores distribuidoras de Nicaragua, mediante un comunicado anunció que debido a la caída de sus ventas, se vio obligado a reducir un 30% de su fuerza laboral. Ese 30% es aproximadamente 60 personas. Nicaragua en este momento es el segundo mercado de mayor tasa impositiva dentro de Centroamérica y obviamente para nosotros Nicaragua, o para el grupo, es el mercado o era el mercado con un mayor volumen de ventas producto de la realidad que tiene Nicaragua en términos de consumo. Además, la reforma ha provocado que el contrabando de este producto aumente al respecto a la empresa señala que como resultado directo de dicha reforma, en seis meses Nicaragua pasó de ser el país con menor incidencia de cigarrillos ilícitos en la región a ser un mercado mayorista controlado por producto ilícito. Sí, a ver, esta medida nosotros lamentablemente la hemos tenido que enfrentar a raíz de la reforma fiscal que implicó particularmente en la industria del tabaco en un incremento de los impuestos del 210%, algo que realmente fue sumamente importante para la categoría. Y este efecto obviamente tuvo una, por un lado tuvo una contracción de la venta del mercado ilegal y claramente tuvo un incremento sustancial del mercado ilegal. Y lamentablemente nos vimos forzados a analizar nuestro modelo de negocio y como parte de ese análisis modelo de negocio tomamos la decisión de acomodarnos a nuestra nueva realidad. Y esa nueva realidad era importante de cara al desafío que tenemos como organización o como grupo que opera en Nicaragua desde hace 67 años. El vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, Gustavo Mercado, alega que ha aumentado el desempleo en el sector tabacalero como producto de la reforma tributaria. A la fecha se contabilizan al menos mil trabajadores despedidos. Si lo cuentas en total, incluyendo los productores locales, este año yo creo que han habido con alrededor de 800 y mil ya afectaciones en términos de toda la industria. Noticias 12, Teresa Reyes.